La tecnología ha democratizado su acceso al público en general. Antes la tecnología te permitía que solamente la utilizara el deportista de alto rendimiento. Hoy todos nosotros llevamos un waterbols o un reloj para poder medir los pasos o una camiseta que se seque más rápido en materiales. Es decir, que la tecnología lo que está permitiendo, por un lado, es democratizar su acceso y por otro, prevenir desde lesiones a acercamientos con aficionados. Como aficionados lo queremos todo ya en tiempo real y consumo siete días a la semana por 24 horas. Ya no hablamos de un evento que es cuando se disputa ese partido, sino que hablamos antes, durante y después de ese evento. Todo lo que pasa en esa línea hace que para los clubes su modelo de negocio sea diferente. Y ahí es donde entran las famosas dos palabras que nos afectan a todos los sectores. La transformación digital. ¿Cómo hacemos para que estos clubes, estas entidades, estas federaciones entren en esa transformación digital que afecta a todas las áreas del club? Esa transformación digital implicaría introducir diferentes tecnologías que te permitan visualizar un evento antes, durante y después de que finaliza, el poder medir el rendimiento de tus deportistas, el poder medir el rendimiento de la gestión misma del club. Esto es un mapa de calor del Real Madrid. Podemos ver información en tiempo real de dónde están nuestros seguidores. Eso es Indonesia. ¿Y qué nos permite poder detectar, tomar decisiones? ¿Qué hizo el Real Madrid al ver que tenía esa cantidad de seguidores que hoy sabemos que son unos 600 millones de seguidores a nivel mundial? Una de ellas fue abrir una tienda oficial en Indonesia. Otra fue traducir su app al indonesio. La tecnología te permite ir directamente al negocio. Y mi reflexión es, si el Real Madrid tiene 600 millones de seguidores y logramos que me paguen por algo, no sé por qué, un dólar, estaría duplicando el presupuesto actual que tiene el Real Madrid. 600 millones de dólares. El deporte de la mano de tecnología nos va a permitir nuevos logros a nivel de consumo, nuevos logros a nivel de equipo, democratizar el acceso a la misma, ya sea en las decisiones de consumirlo, de introducirlos en la práctica.